En cada puesto fronterizo, donde ondea el emblema nacional, nos encontramos. Nuestra insignia es nuestra bandera. Desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón. Con cada paso que damos, somos Panamá. Nos transformamos en el niño que quieres ver. En el hermano que necesitas que te escuche. En el amigo que te extiende la mano. Somos tu Senafrón y nuestra inspiración eres tú. Portamos un corazón pixelado y cada pigmento de él representa la disciplina, el respeto, la honradez, el coraje y el amor por nuestro país. Evolucionamos en las nuevas tecnologías hasta convertirnos en el mejor estamento de seguridad pública del país. Vamos al inicio de la operación, con seguridad de todos. Nuestra misión va más allá de la seguridad. Al levantar la vista al cielo que nos une, luchamos incansablemente por un mañana de esperanza. Eres el latido que nos impulsa, la fuerza que nos motiva a seguir adelante. Con cada paso firme, por ti, por nosotros, por Panamá. Juntos somos el Senafrón del futuro. VEXNOS VEXNOS Gracias.